Usted va a tener que venir con nosotros a contravenciones. Pasaron de las palabras a los hechos. Este comerciante mayorista fue detenido por vender el atado de cebolla blanca en un dólar con 80 centavos, pese que este producto tiene un valor referencial de un dólar con 20 centavos. Es uno de los seis detenidos durante el operativo realizado por la Intendencia de Policía en el mercado de Montevello, al norte de Guayaquil, para constatar que se respete la lista referencial de precios emitida por el gobierno. Algunos mayoristas vienen con ese precio, nos va a denunciar a todos los mayoristas también. 70 me midió, y vuelta tengo que dar un 80 para salvar. Los comisarios recorrían cada uno de los andenes. Incluso en las frutas que están de temporadas, se verificó que se las negociaban hasta por un dólar más. La naranja se encuentra el 100 a 4 dólares, lo están vendiendo a 5. Ya encontramos tres andenes en que están cometiendo esa irregularidad. Los contraventores aseguraban que los precios altos provenían de los productores y solicitaban que hacia ellos vayan dirigidos los controles. ¿Por qué no contraen los mercadillos que, digamos, las cosas especulan demasiado, no más nosotros aquí? Y así dice el campesino clarito, si usted no me paga ese precio, yo tengo baques aquí a engordar, dice. Los detenidos fueron trasladados a los juzgados de contravenciones, en donde se les realizó una audiencia para imponerles una multa y se les advirtió que en caso de reincidir serían privados de la libertad. César Velastegui, 24 Horas.